El cantante puertorriqueño y la española Rosalía revolucionaron el popular programa de televisión estadounidense, salió de Night Live SNL este sábado por la noche interpretando La Noche de Anoche. El romántico dueto en español del que recientemente lanzaron un videoclip en su primera aparición como invitado especial en el espectáculo del Prime Time, Bad Bunny decidió acompañarse de la española recreando el escenario de su pieza audiovisual de tinte surrealista con unas escaleras blancas de fondo y aunque no utilizaron efectos pirotécnicos sí mostraron su buena química. El requetonero que está promocionando el álbum El Último Tour del Mundo y fue nominado a dos premios Grammy volvió poco después a aparecer en pantalla para otra actuación, esta vez en solitario de su tema Te Deseo lo Mejor y participó en dos Screechers junto a los humoristas del programa. En el primer corte Bad Bunny encarnó a una planta con gafas de sol cantando en el apartamento de una mujer que se ha vuelto loca por el estrés de la pandemia y en el segundo corte se unió a la tripulación en un barco perdido en alta mar para guiarlos con un mapa que resulta ser un dibujo infantil. El puertorriqueño cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio había alimentado las expectativas de sus seguidores en las redes sociales horas antes de la actuación en SNL colocando unas fotos en las que posaba junto a Rosalía en Nueva York donde se encontraban los estudios del canal de NBC. Coincidió en pantalla con el humorista Pete Davidson compañero de reparto en la película con la que se estrenará como actor y de la que forma parte del equipo de producción American Soul protagonizada por el comediante estadounidense Kevin Hart y el balucetista Chris Paul. Entre los últimos logros Bad Bunny se coronó este jueves con siete galardones de premio a lo nuestro y a finales de enero participó también cantando en directo en el evento de lucha libre Roger Rambo retransmitido por el World Western Entertainment WWA.